Hola, yo soy Karina Díaz, tengo 15 años, mi cosa favorita es escuchar música y dibujar, me fascina dibujar, más a lápiz, porque a color como que no. Me gusta mucho la comida, más que nada las enchiladas que hace mi abuelita. Una cualidad mía es que soy muy amable, soy muy amigable, me gusta ayudar a los demás. De las cosas que me gustan es mucho convivir con las personas, y más con las que quiero mucho, como interactuar con ellos o jugar, cosas así. Me gusta mucho convivir con mi hermano, aunque hace ratitos mi hermano es mi adoración, o sea, no puedo vivir sin él. Y en lo que no me gusta, pues, que sean como, no sé, que hablan a las espaldas de los demás, eso es lo que no me gusta, y cosas que ni siquiera son. Soy demasiado enojona, me enojo por cosas pequeñitas que agotan un drama. También soy muy sensible, en un momento puede estar riéndome y al otro puede estar llorando, y eso les consta a mis amigos. Cuando yo veía a las princesas, era así como, oye, ¿cómo se sentirá tener un vestido? O algo así. Pero nunca como que me llamó la atención el tener una fiesta, hasta que vi a mi prima. Pues yo fui su marido de coronación, entonces, dije, ¿cómo se sentirá tener un vestido de 15 años? Y ahí fue cuando me traban las ganas. No tenía una expectativa, o sea, pero sí me la imaginaba así como, no sé, con música chida o algo así. No, no, no tenía una expectativa, en realidad. Yo lo pensé desde hace como un año y medio, y se empecé a planear como, hace un año casi. Pues mis familiares, o sea, pero, a mis amigos también, pero pues, los veo a diario, ¿no? Entonces, quiero ver familiares que no he visto desde hace mucho tiempo, y convivir con ellos. Eso me va complicado, porque son muchos cambios, la escuela, cambios de morro. Es como un poquito complicado, pero lo disfruto. Porque, si no le das cuenta, de grande voy a querer volver a ser niña. Entonces, estoy disfrutando ahorita mi adolescencia, con mis amigos, y en la pachanga, y mi familia. Me llevo muy bien con ellos. A veces sí me se enoja, pero me llevo muy bien con ellos. Es un ambiente chido. Amo a mis papás, me las puse muy bien con ellos. Me llevo con mi mamá que vivo a cada rato, y luego las tonterías que a veces dicen mi papá, me hacen reír. Y disfruto mucho estar con ellos los fines de semana. Aunque a veces, pues, son como enojos y todo, yo los amo mucho. A mis abuelitos, a mí les agradezco cuidarme desde niña, desde una bebé. Y apoyarme mucho en la escuela, o llevarme a colugares. Este, dejarme quedarme en su casa. Y, pues, nos amo mucho, y disfruto estar también con ellos. Amo a mi familia, a mis primos, a mis tíos, a todos. Como yo era madrina de coronación de mi prima, pues, fuimos por la corona. Y de ahí nos pasamos a ver los vestidos, porque ella todavía no tenía, como que, su vestido. Entonces, pasamos a ver su vestido, o los vestidos. Y de ahí fue cuando me empezó a llamar la atención. Y ya después yo le dije a mi mamá, como que ya me dieron ganas de tener 15 años. Y me volví a ver, nos empezamos a reír. Y ya después le dije a los dos que sí, que quería tener 15 años. Y, pues, ha sido divertida y me han apoyado mucho. Mi hija grande y yo quiero ser cantante. Dicen a mis amigos que canto bonito, según él. Pero sí, quiero ser cantante. Pues que disfruta la fiesta. Pues sí, nada más que la disfruten. Que empiece la pachanga. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, todas las cosas que también me han dado. Por siempre estar para mí, nunca dejarme sola, apoyarme en mis estudios y en todo. Y, pues, más que nada en esto, porque... Pues esos son 15 años, los cumplo una vez y... Y todo lo que han hecho por darme mi fiesta, se les agradece mucho y se les... Los amo mucho. Y ya, 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 I don't think I can fight But I'm just fine Let's keep this going all night